Sonido Estirioveno, Puebla Capital Ven, a mi casa mañana, la fealda de mi cama, no la quiero sentir Ven, quiero hablarte al oído, y después de un suspiro Quiero oírte decir ¿Qué soy yo? Quien te note como nadie te amó ¿Qué soy yo? Quien soñaste para hacerte feliz ¿Qué soy yo? Quien revive cada noche de amor La pasión que en un tiempo se perdió Quiero ser Tu fiel amante y tu remedio de amor Quiero ver Lo que nunca jamás nadie te vio Quiero ver Tu mirar entre mis ojos, amor Y decirte Que tú eres mi ilusión Oh, 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 oh Quiero ver Quiero ser Tu esclavito y tu rayito de sol Quiero ser Quien te lleva a las estrellas, amor 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 Mi ilusión Quien, 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 quien Gracias.